Yo te digo sinceramente que creo que no hubo una evaluación de la empresa real de lo que se le estaba pidiendo, por lo menos de las dos, para el tiempo que tenía. O sea, tal, tal. Porque finalmente la licitación sale... Recuerda que la ley se aprueba el 5 de mayo. Pero después del 5 de mayo hubo que ir a hacer los lineamientos de cómo queríamos que funcionara esa cosa. Porque la ley nos dice que tiene cuatro módulos. Todas esas definiciones, que son los lineamientos que se aprobaron también, digamos, el 5 de mayo, y eso te hace un proceso solicitativo que te lleva dos, tres meses. Donde es una convocatoria que se hizo como se debe hacer con todas las... La de la ley será revisada en su momento por las contralorías, que bueno, y por la auditoría, pues para ver que se cumplieron con todos los términos, formas, etcétera, que la ley establece para poder licitar y adjudicar un contrato. Creo que no fue consciente. En esos términos de decir, esto no se puede hacer en tres meses. En ese sentido, y a lo mejor la plataforma, esto lo hubiera pasado, no soy un... Como se llama, un experto en ingeniería en sistemas, pues también a lo mejor haberla partido. Pero bueno, había una posibilidad, digo, porque él se pudo haber declarado desierto, o haber dicho una empresa, yo no le entro a esa muestra. O sea, para lo que me estás pidiendo, bueno. ¿Cuáles fueron los problemas? Uno, lo de la empresa, hay que decirlo, como tal, que no cumplió en los tiempos y con la calidad o con las precisiones que se requerían para el funcionamiento. Y la otra, que la interconexión que se hizo para con los informes, al haber sido una solución general, después se tuvo que hacer una adaptación. Cada estado es un mundo. A lo mejor fue un proyecto, eso sí, y eso sí tal, que tiene una envergadura que no llegó a ser medida en su momento, en el tamaño y las complicaciones que tenía. Yo creo que la plataforma, y no por lo que va a suceder, cuando menos debe haber tenido entre uno y dos años para operar completamente, o un año y medio, sin dejar esto del informes paralelamente como se ha dejado. La plataforma obviamente no se va a quedar ahí, queremos seguir haciendo una serie de mejoras, como todo, no hay sistema informático que pueda estar estático. Yo creo que es un derecho, primero, que es novedoso en nuestro país, se empieza a ejercer en el año 2003, aunque las primeras leyes como la federal son en el 2002, pero bueno, entra, se da un año para operar, y es un derecho que se ha ido reconociendo y conociendo por la gente poco a poco. ¿Qué tiene una gente? ¿Asomarse a un portal y ver la información rápido, fácil, o hacer una solicitud, esperar 15 días, luego ver la respuesta, que a lo mejor la respuesta no está completa, o no está, o la prolongan, y luego meter el recurso, etcétera, etcétera, se vuelve tortuoso. Entonces esa es la apuesta. Y la otra cosa que hay que decirlo, que mucha gente, pues si no es, porque la burga no era risca, no cree, y es una de las cuestiones, no cree en la información que le responden, o primero no cree que le van a responder, y luego si le van a responder, que le van a responder mal, y si se le responde en teórica bien, no cree en la veracidad total de esa información. Y lo mismo sucede en portales. Sobre eso es lo que hay que trabajar. Y es el problema que la transparencia, yo digo, es un sinónimo de confianza, no es porque sea lo que, si los gobiernos empiezan realmente a ser transparentes, y a cumplir con todo lo que la ley les da, de forma veraz, oportuna y eficiente, vas a ver que los grados de credibilidad, que hoy son bajísimos, los más bajos de la historia, que ha habido, y aquí ha caído todo el mundo, cosas como la iglesia, como el ejército, como hasta las propias universidades, que eran las que estaban tranquilos más, no están tan bajas como los partidos políticos, los diputados, pero la tendencia es hacia abajo de todos, tenemos un problema de credibilidad.